En noticias nacionales, AMLO recorre la aduana de Reynosa en compañía de Américo Villarreal. Este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador recorrió la aduana de Reynosa y supervisó la construcción de la nueva Dirección General de Aduanas en Laredo, Tamaulipas. Como parte de su gira privada de fin de semana lo acompaña el gobernador Américo Villarreal y el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval. Así lo informó en un par de mensajes que subió a su cuenta de Twitter el mandatario estatal. También adjuntó fotografías de los recorridos. En un primer mensaje, Villarreal escribió, Estamos acompañando al presidente López Obrador en la aduana de Reynosa, donde él lidera las reuniones de trabajo que llevamos a cabo como parte de la agenda de atención y modernización de las aduanas. Dijo. Después, escribió que estamos en Nuevo Laredo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la supervisión de la obra de la nueva Dirección General de Aduanas, que brindará servicios en esta ciudad. Como parte de su gira privada de fin de semana, el presidente López Obrador supervisó refinerías y aduanas. En noticias de política, anuncia Nacho Mier que bancada de Morena trabajará en el Plan C. El coordinador de los diputados de Morena a nivel federal, Ignacio Mier Velasco, dijo que la Cámara de Diputados trabajará en un Plan C, e incluso realizará una consulta ciudadana para que sean los ciudadanos, quienes voten a favor de quitarles los privilegios a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sean elegidos por medio del voto. Mier Velasco mencionó que en el Suprema Corte existen muchos privilegios desde los puestos más bajos hasta los 11 ministros, lo cual no se puede permitir. Mencionó que los ministros cuentan sueldos mensuales de 300 mil pesos, aguinaldos de casi de 600 mil pesos, fondo para comer en restaurantes, vehículos blindados, apoyos ilimitados en pagos de peaje, atención personalizada en el aeropuerto, entre otros. Por ello, comentó que esto debe acabar y buscará que los ciudadanos voten a favor, por lo que alista una consulta pública para terminar con dichos privilegios. Para que haya una consulta, para que el pueblo de México decida si quieren que los 11 ministros sean electos por las y los mexicanos. Por otra parte, dijo que él aspira a un gobierno justo y seguro, por lo que trabajará para que esto se haga realidad, y así los poblanos tengan mayores oportunidades. Nacho Mier impulsará reforma que sancionará a servidores que no atiendan casos de violencia contra la mujer. El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velasco, se comprometió con mujeres poblanas a mejorar la seguridad y garantizar que las instituciones atiendan todos los casos de violencia contra ellas, motivo por el cual anunció que impulsará una reforma en el Congreso del Estado sobre corresponsabilidad solidaria y así sancionar a los servidores públicos que no agilicen las sentencias. Contra los agresores En desayuno con mujeres, Mier Velasco lamentó que en la Fiscalía General del Estado no den seguimiento a los casos de violencia y den carpetazo, cuando una mujer denuncia agresiones solo por considerar un caso omiso. Por ello, mencionó que se deben cambiar estas prácticas, y prueba de ellos es la reforma a la ley sobre corresponsabilidad solidaria. Ignacio Mier detalló que dicha ley se enfocará en sancionar a todo aquel servidor público que no atienda adecuadamente los casos denunciados por la mujer. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a pedir a nuestros diputados que incluyan que integren la ley de corresponsabilidad solidaria de todos aquellos funcionarios de la Fiscalía y del Poder Judicial que sean omisos y no agilicen las sentencias, dijo. Transformar las colonias del sur que han sido olvidadas. Nacho Mier, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velasco, aseguró que transformará las condiciones de vida de las colonias del sur de Puebla capital, que han sido abandonadas por los gobiernos y así obtener un estado igualitario. En Asamblea Ciudadana para la Transformación, Mier Velasco mencionó que es consciente de que estas colonias sufren diversos problemas como la inseguridad. Asimismo, han sido olvidadas en servicios públicos, lo cual lo impulsa a mejorar sus condiciones de vida, pues es un reto y una aspiración que tiene. Estoy comprometido con Puebla. Tengo un compromiso con la responsabilidad que debe tener cualquier ser humano para que juntos transformemos Puebla y la zona sur, dijo. Esto porque mencionó que en la zona sur cuenta con diversos lugares populares en donde se concentra más de la mitad de la población. Ignacio Mier finalizó asegurando que es un compromiso transformar la entidad, la ciudad y las colonias de la zona sur de Puebla, con el fin de tener un estado igualitario. En notas locales, intensa lluvia en la Feria de Puebla y fans siguen formados para ver a Gerardo Ortiz. Pese a la fuerte lluvia que se registró este domingo en Puebla, los fans de Gerardo Ortiz siguen formados en el Teatro del Pueblo. A través de redes sociales, compartieron un video en el que se puede observar a los poblanos con sombrillas y formados para poder ingresar al recinto. El cantante de Regional Mexicano se presentará hoy en el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla a las 8 pm. Por el momento, son las noticias. A través de Poder TV, no olvides visitar nuestras redes y nuestro portal, poderpolitico.mx.